No podemos olvidarnos tampoco de nuestro asistente de producción, Víctor Peña. No, y Jesús Gavidia y José Rafael Gómez. Y también Álvaro Higuera. Fran Salas. Por el campo corto, ahí está Cedeño en segundo nado, el tiro a primera. Doble play la jugada. Y Magallanes es el campeón de la temporada 2013-2014. No hay quien le gane al Magallanes, que por vez número 12 es el monarca de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Magallanes, representante de Venezuela en la serie del Caribe Margarita. Bueno, y Magallanes campeón, y Carlos García el manager campeón junto a Ramón Hernández. Hermano, ¿qué te puedo decir? Estos jugadores se bajaron ahí, estábamos cerca, le echamos puchón. El equipo estuvo inspirado todo el tiempo, orgulloso de todo esto. Estos jugadores que le dieron el todo por el todo. Vinimos a Portola Cruz, perdimos un juego increíble, pero volvimos a reenfocarnos, hicimos las cosas que teníamos que hacer. Carlos me decía, Ramón tiene que jugar, Ramón se siente bien. Oye, Ramón, esos batazos. Mira, tratando de ayudar a lo que más pueda del equipo, yo sé que los muchachos veníamos de poner un partido importante. Pero bueno, mira, no iba a ser fácil, pero tratando de dar lo mejor de uno para tratar de ayudar al equipo en lo que uno pueda. Oye, hay dedicatoria, ¿a quién se le dedica ese título? Este título se lo dedico a mi madre, que me dio esa sangre de guerrero. Cuando el equipo me llamó para que estuviese aquí, no lo dudé dos veces, hablé con mi esposa y le dije, tengo que ir a ayudar a mi segundo hogar, que fue el Magallanes, que me dio la oportunidad de crecer como persona y como jugador profesional. Y de la otra, a los jugadores que han dado el todo por el todo. Ramón, hemos estado juntos desde que llegué aquí y la conversación ha sido muy posible. A ver, Ramón, ¿y qué le dices tú a Carlos? ¿A quién le dedicas el título? Miren, ese título se lo dedico a mi mamá, que está en Cumaná, y a todos los cumaleses, a mi esposa y a mis hijos que me están viendo en Estados Unidos, que los quiero mucho. Y a toda Valencia, que siempre nos apoyó durante todo el año. Carlos, y ahora a la Serie del Caribe, buscará el título para Venezuela. Definitivamente, ahora vamos a conformar el mejor equipo que podamos conformar y a ver quiénes jugadores nos van a ayudar para representar a Venezuela, a la Serie del Caribe. De verdad, pues, es otro sueño hecho realidad para mí. ¡Felicidades! Oye, Ramón, ven acá. Tú dijiste, a Valencia hay que celebrar, hay que llevarse ese título. Sí, totalmente. Mira, yo creo que no hay que esperar tiempo, hay que tomar todas las oportunidades. Y estas son las oportunidades. El cáncer lo tuvimos de ganar, y eso es lo que vinimos a hacer aquí, tratar de acabar lo que voy. Muy bien, felicidades. Vamos, bueno, parte de esto son los protagonistas. Vamos a seguir buscando jugadores, nos vamos a ir adentro. De una vez a la celebración, nos vamos a ir al dogado, al cruzado, con todas las jugadoras del Magallanes. Vamos a ir pasando. Mientras tanto, ustedes van chequeando ahí. Por supuesto, Jesús, vamos, que no ha sido nada fácil. Bueno, primero, felicitaciones, ¿no? Por tener esos dos colosos allí. No, en la puerta del dogout, está el momento de la euforia de Carlos García, el cuerpo técnico del Magallanes. Flamante campeón de la temporada 2013-2014. Ahí está el hombre de aquí, de Barcelona. Juan Carlos Gutiérrez, Pablo Sandoval. Magallanes bicampeón, repite el título de los navegantes del Magallanes. Derrotaron a Cardenales del Ara en siete partidos el año pasado. Y ahora en cinco, derrotan a los Caribes de Anzuategui, el gran equipo del año en la ronda eliminatoria, como fue el conjunto oriental. Bueno, se desbordó entonces la fanaticada magallanera aquí con este triunfo de los navegantes, su título número 12. Tal como lo describía emocionadamente Fernando Arreaza, apenas se produjo el doble play que sentenciaba esta serie de 2013-2014. Para mí, de las series más emocionantes que les puede haber vivido, aún incluyendo las que han terminado en siete juegos, como la del año pasado. Otra vez Jesús. ¡Vamos Jesús, guerrero! Aquí estamos, aquí estamos, en el club de los navegantes del Magallanes. Y vamos a ir poco a poco, en medio de esta aceleración. ¡Vamos! Aquí estamos, Juan Carlos Gutiérrez, Juan Carlos. Bueno, qué manera de llegar y junto a Mario Lissó. ¡Vénganselo vos! ¡Vénganselo vos! Lissó, Mario, se consiguió el título. Y mira, únicamente todo el año teníamos el material. Hoy se cristalizó. Una gran batalla, Mario, una gran batalla. Un gran esfuerzo. Magallanes nunca se rindió. Y Mario Lissó tampoco. Mira, mi respeto a Karida Danzuategui. Nunca se rindieron. Fueron un buen equipo. Siempre batallaron. Mi respeto a Karida Danzuategui, a Pedrique, a todos los jugadores. Mi respeto, mira. Se hizo el trabajo. Nosotros confiamos en lo que teníamos. El pincheo una vez más aguantó el juego y pudimos responder. Ajá, y tu respeto a tus compañeros. ¿Qué le dices a tus compañeros, a la afición de Magallanes y a Carlos García? Mira, un abrazo para todos. Felicitaciones para todos en general. Desde los recogebates hasta el manager. Todo el mundo hizo el trabajo que se tenía que hacer. Respondimos como debíamos. Viente para la afición magallanera. Bueno, la afición está contenta, está alegre. Siga celebrando, Mario. Nosotros acabamos de ir comenzando. Poco a poco. El toro. Ganaste el primer juego, Carlos. Enrumbaste esta nave al título. Bueno, sí. Gracias a Dios. Gracias a mi señor por esa primera victoria. Yo creo que todos los juegos fueron claves. Y a eso salimos. Enfocarnos en todos los juegos. No solamente en uno solo, sino en todos los juegos. Uno por uno. Uno por uno. Y desde el primer día de la temporada. Este es el objetivo de Magallanes. Y lo consigue, renovar el título. Claro que sí. Más este año. También repitiendo. Bicampeones. Yo creo que para esto uno juega. Y bueno, muy contento de ser campeón nuevamente. Bueno, y aquí está junto el vicealmirante. Vamos a conversar. Que tengo a Juan Carlos Gutiérrez ahí, vicealmirante. Estamos muy felices todos aquí. Viva Falcón. Viva mi estado. Viva Venezuela. Habla de Falcón. Mira quién tengo acá. Raján, nada más y nada menos. Robinson Chirino. Lo hablábamos. La oportunidad de venir a destacar. ¿Y qué manera de hacerlo, Robinson? Con esos roles. Gloria a Dios. La gloria de Dios. De verdad que sin él no somos nada. La serie se nos dio al favor de nosotros. Tenemos un excelente equipo. Pero como lo he venido diciendo, toda la final nos preparamos. Pero el señor es el que da la victoria. La gloria de él. De más nadie. Bueno. Se manejó los lanzadores. Se batió. Se trajo en equipo. Todos protagonistas. Todos. Todos aportamos. Brandia salió en ese inning importante donde hicimos la carrera. No estaba jugando y agarró un turno que pudo abrir un rally que fue importante para ganar. Ahora, ¿qué me dice tú este señor acá? ¿Qué me dice tú Alberto Callasco? Ese es un caballero bateando. Un caballo bateando. Defendiendo, corriendo, Alberto. Defendiendo todo. Bueno, sí. Aquí tratando de dar lo mejor de mí para el equipo. Y bueno, aquí están los resultados. Oye, Alberto, qué importante, qué importante estar ahí en el plato. Qué importante el jugar para Magallanes y conseguir este título. Bueno, sabes, un tremendo equipo. Siempre estuvimos unidos. Y bueno, ya ves el resultado de los... Resultado es que hay fuerza acá. ¿Todavía se puede batear en unos cuantos runners? Bueno, bueno, estamos tratando. Tratando, pero bueno, conseguimos uno por lo menos. Mira, y estás escoltado acá por dos jardineros. Esequiel Carrera, Andy Chávez. Velocidad pura. Guantes de lujo. Y título en la mano para los dos. Mira, contentísimo. De verdad que el grupo ha estado muy bien. Y hemos jugado con el corazón. Y mira, un saludo muy especial también a Vicemirante que siempre estuvo con nosotros. ¿Sabes cómo lo llamamos? Drupi. El vicealmirante Drupi. ¿Qué me dice Esequiel? ¿La seguridad contigo al lado? No, mira, contento, de verdad. Que tenés a una gran persona como Andy Chávez al lado mío. He aprendido mucho de él. Le da contento con él. Un saludo a Luis Tojo. Gracias, departamento manager. Un saludo a Luis Tojo. A toda la gente de William. En especial a mi mamá, a mi familia. Esa que los quiero mucho. Y Magallanes para rato. Magallanes para rato. Magallanes tenía que buscar el título nuevamente. ¿Había presión por buscar, por revaliar ese título? Mira, la presión siempre estuvo en el aire. Nosotros lo que hicimos fue tratar de calmarlo un poco. Para concentrarnos en cada juego. Y tratar de llevarnos todas esas victorias que necesitábamos para quedar campeón. Mira, sí. Contento. Gracias a Dios conseguimos lo que estábamos buscando. No queríamos regresar a Valencia. Queríamos acabar esto hoy. Bueno, gracias a Dios salieron. El oportuno es vacaso. De verdad que contento. Y a la hora de tener querido. Y todo el mundo importante del equipo del Magallanes. Como un Ronnie Seño también seguro para el Magallanes aportando en la defensiva, corriendo y con el bate. Para mí fue el pelotero clave de nosotros. Estabilizó demasiado el infiel. Y de verdad, gracias a Ronnie por ese aporte tan grande. Tremendo profesional. Y somos campeones. Mira, sabrá Ronnie Seño lo que es una final en Venezuela. Sabrá lo que gana el título. Bueno, felicitaciones ahora con el Magallanes otra vez. De verdad, mira, contento. Agradecido por esta oportunidad que me dio el equipo de los noventas del Magallanes como refuerzo. Era disfrutar máximo con un grupo de edad muy unido. Y esta es una de las cosas que nos ayudó a nosotros a obtener este campeonato. Y mira, contento. Compartiendo con Andy, compartiendo con muchas grandes ligas, con grandes... Un equipo de lujo, Ronnie. Un equipo de lujo. Ahora yo te pregunto. ¿Hay presión para un refuerzo, llegar a un equipo con el Magallanes y buscar el título? No, yo creo que ya he tenido la experiencia de jugar finales. Hacer lo mejor de ti. Y colaborar con ellos. Disfrutar en el juego. Y esta es una de las cosas que me gustó con ellos. En la de este gran ánimo, esta gran energía en la defensiva. En la ofensiva también. Gracias a Dios todo salió bien. Y mira, saludo y contento. Saludo a mi madre, a mi familia de allá. Que me están viendo en el maestro. Saludos y a celebrar el pase. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, y en este oibol se gana vaciando, se gana corriendo. Pero sobre todo con el picheo. No, sí, mira, gracias a Dios no lo pude hacer yo el domingo. Pero mira, gracias a Dios mis compañeros me apoyaron. En verdad, con la línea que me dio Castillo, quise seguir guapiando. Aquí la tenemos todavía, ahí está la marca todavía. Mira, y gracias a Dios ellos me dijeron que me quedara tranquilo. En verdad que iban a ganar esto hoy. Y mira, así pues, gracias a Dios salimos en un octavo inning a hacer las carreras. Y salimos de abajo. Y gracias a Dios aquí celebrando. Bueno, pero es que Yamachi no lo pudo hacer esta vez. Pero lo hizo durante buena parte de la temporada ya. Fue un trabajo de equipo. Sí, mira, gracias a Dios hemos estado, hemos estado en conjunto con el equipo. Si no lo pudo, si no lo pudo hacer yo, lo pudo haber hecho mi otro compañero. Gracias a Dios salimos de abajo. Y aquí estamos, aquí estamos, como lo dije anteriormente. Aos por aos, inis por inis. Y gracias a Dios pudimos lograr este campeonato. Oye, y qué buena llave de Oli, Juan Carlos, tú, el resto de los muchachos, Jesús, todos ahí en el bullpen. Sí, sí, mira, gracias a Dios estuvimos trabajando bien. Mira, una mala salida que tuve el domingo. Pero mira, esto pasa, todo cerrador gana, pierde o tierra. Pero mira, no me tocó a mí este día. Gracias a Dios pudimos salir de esto hoy. Y gracias a Dios, mira, saludo a toda esa gente allá en Valencia. Y vamos para allá a celebrar. Bueno, a celebrar para cuidar el talón y la muñeca. No, no, gracias, gracias, saludo. Bueno, y si uno habla de pelota acá, uno habla de béisbol caribe. Y cuando uno habla de béisbol caribe, habla Adonis García. No, no, sí, sí. Es algo increíble, muy contento. Muy contento de estar aquí de nuevo en Mayanes, ser campeón. Bueno, regresé con esos objetivos y nada, somos campeones, gracias a Dios. Adonis, siempre fuiste esa pieza que necesitaba Carlos García. Si hacía falta en el infil, estaba. Si hacía falta en el offil, estaba Adonis García también. No, no, claro. Yo estaba aquí para eso. A mí me, yo vine aquí para ayudar al equipo en el offil, en el infil. Y nada, siempre con los deseos de ayudar al equipo en la posición que me pusieran. El objetivo era llegar a donde estamos hoy, que gracias a Dios somos campeones. Bueno, a celebrar a Adonis García. Y si hablamos con Adonis García, tenemos que hablar con el abridor del día de hoy. Lo que significa, serio, la responsabilidad de abrir un juego como el de hoy. No, pues, gracias a Dios. Yo sé que no fue como yo pensé, tú sabes, no pensé, pero, tú sabes, yo me mantení fuerte, trabajé y gracias a Dios salimos campeones otra vez. Bueno, serio, y el hecho es que a veces uno puede atitubear, pero con un equipo como este. No, este equipo es espectacular. Es un equipo muy especial, es un batallero de todos. Somos unidos, es algo muy orgulloso para estar aparte de esta organización, los Magallanes. Bueno, entonces tienes que celebrar muy bien, entonces, con este equipo. Ya tú sabes, ya tú sabes. Ay, felicidades. Bueno, la directiva también de los navegantes, el Magallanes, celebrando cómo se sufre desde ese lado. Yo me imagino lo que significa confeccionar un equipo, irlo trabajando día a día. Eso es quizás lo que no saben los aficionados. Es así, desde que empezó el campeonato, lo dijimos. Nuestro objetivo es ir al rumbo y luego a la final y luego ser campeones. La verdad que esto es un triunfo dedicado a todos los fanáticos que nos siguen a lo ancho y largo del país, porque son las razones de nuestra divisa. Y bueno, y qué más decir también a los peloteros que lo entregaron todo por el toro, y bueno, a todos los técnicos, a todos los carlos días, que se incorporó a rematar lo que Luis Soho muy correctamente entregó al equipo. Así es, el famisano. Y son decisiones difíciles que a veces hay que tomar con esa responsabilidad y ese agradecimiento siempre a todos los que puedan ayudar a un equipo. Así es, así es. Una decisión difícil. Este triunfo también en nuestro ojo, un fronterazo donde esté siguiéndonos, porque gracias a él llegamos a la fase de Rob Robbins, y Carlos García remató lo que justamente también él inició hace un año atrás. Ahora yo le pregunto, ¿había presión siendo campeón para defender y buscar el título nuevamente? Bueno, siempre hay presión Magallanes, es un equipo muy seguido a largo y ancho del país, por lo tanto, siempre tenemos la presión de la prensa, de los fanáticos.